Pesadillas Los bandos llenos de ingenio, de un alcalde madrileño, que llegaba a los rojeros, ese es mi pueblo El ambiente de Romero, ese al monte rotillero, las palmas por sevillanas, ese es mi pueblo Un cante por bulería, alrededor de una hoguera, un amor en una llena, ese es mi pueblo Ese es mi pueblo, ese es mi pueblo, lo que llevo en el recuerdo, ese es mi pueblo Ese es mi pueblo, ese es mi pueblo, lo que llevo en el recuerdo, ese es mi pueblo Sí señor, vamos a los churritos a la calle de la Cruz Dormir tocando la tierra, hacia Sanlúcar mirando, en el goto de Doñana, ese es mi pueblo Esos fuegos luminosos, en las fallas valencianas, con amigos como Diego, ese es mi pueblo Esa fiesta disparada, con pañuelos rojos al cuello, San Fermín de madrugada, ese es mi pueblo Mamaría en el mercado, protestando por los precios, que la culpa es del gobierno, ese es mi pueblo Todo es pícaro y risueño, todo es arte y desconcierto, y aunque ya no tenga arreglo, ese es mi pueblo Ese es mi pueblo, ese es mi pueblo, lo que llevo en el recuerdo Ese es mi pueblo, ese es mi pueblo Ese es mi pueblo, lo que llevo en el recuerdo, ese es mi pueblo Sí señor, anda que no tengo un pueblo yo con arte, con gracia y con sabor Anda que cae con la chirigota y los cardinales Ese es mi pueblo, ese es mi pueblo Lo que llevo en el recuerdo, ese es mi pueblo Ese es mi pueblo, sí señor Ese es mi pueblo Lo que llevo en el recuerdo, ese es mi pueblo Esos fuertes sabrosones, ese es mi pueblo Cataluña morena, ese es mi pueblo Anda, anda que los churricos calentitos en la feria de cerilla Ese es mi pueblo Calentitos con machaquitos, vámonos Anda que el rocío para las palmas compás Y ese cante por bulería de Jerez por Dios Y esa sidra con esa espinza En Asturias, viva el norte, los San Fermines Anda San Sebastián, vaya playa que tiene Vaya, vaya, vaya pueblo señores que tenemos No, no, lo merecemos, sí señor ¡Qué pueblo, por Dios! Anda que Extremadura Anda que no tiene unos frutos ¡Ay, qué ganadería de Rece Brava! ¿Y qué toreros tenemos? ¡Viva! ¡Viva Romero! ¡Viva Fartaco! ¡Viva Roberto Dominguez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Roberto Dominguez! ¡Viva Roberto Dominguez! ¡Viva Roberto Dominguez! Gracias.